Soñar un generador eléctrico o motor trabajando es símbolo de energía y actividad generadora de éxitos cercanos, pero si en el sueño el aparato está descompuesto o desarmado, insinúa que así están sus asuntos, lo cual anuncia trastornos y pérdidas. Por lo general los motores y generadores en sueño representan no sólo la energía que utilizamos para llevar a cabo nuestros proyectos, sino también el correcto rumbo de éstos. Si el generador con el que soñamos funciona correctamente indica que estamos aprovechando nuestra energía y capacidades al máximo, lo que nos ayudará a consolidar nuestros proyectos más rápido de lo que pensábamos. En el caso de que el motor tenga sonidos extraños o se detenga es una señal que algunos inconvenientes se presentarán y ello retrasará nuestros planes. También puede ser un llamado de atención pues es posible que no estemos aprovechando de forma adecuada nuestros recursos y energía. Soñar que reparamos o engrasamos un generador es indicio de que estamos preparándonos de manera adecuada para afrontar los retos que se presentan en la vida. Al soñar con generadores de distintas máquinas es necesario establecer a cual corresponde avión, automóvil, lancha, barco, etc. pues los significados oníricos de dichos símbolos nos otorgarán una mejor idea a la hora de realizar una interpretación.